qué tal saludos a todos nuestros amigos de tik tok de youtube y de facebook miren nada más el volcán hoy es 4 de de diciembre del 2020 y ha estado activo igual ayer a esta hora más o menos he hecho una fumarola parecida así que bastante activo recuerden que en diciembre es cuando el volcán tiende a tener un poco más de actividad y pues ha estado lanzando fumarolas así como esta cerca de kilómetro y medio de altura y pues nos aparte nosotros ya estamos aquí mira ya tenemos la navidad aquí en casa tenemos unos buenos les mandamos saluditos recuerden dejar su corazoncito tengan excelente noche chao